Hey, ¿qué tal? Yo soy Percifriando con... Melani Baby Te robo lo maldito de Amenadiel Flamenco Primera vez que vamos a escuchar a Amenadiel Flamenco A ver... Vamos a escuchar... Ya no hay futuro y venta No pienses que... Te robo lo maldito Flamenco, ¿verdad? Sí Sí Ah, hubo uno que falleció acá también Que le vestía Flamenco Que veía mucha viejita Ah, no Ah, no De repente está pegado, tiene 8 millones No, esa frase la he escuchado, pero no me acuerdo No, esa es el helicóptero de Diabla Pues... A ver... Tiene tremendo culo y una tía está bella Tú solo dirnas, pónganos vamos, quítame la ropa y le ferragamos Después de una cancha saco unogramo y como delincuenta nos consumamos Tú sabes que... Vaya su voz, qué criminal Qué buena Qué buena Canta Flamenco, obviamente Es que ya con esa voz, siento que lo que sea que cante es como que va a sonar... Muy chévere Igual la canción está súper fina A la ciudad A la ciudad Quiero yo, perrita, esta noche mami, seré tu secreto Vamos por otro lado donde sea más discreto Tomo en todas las naves y nos vamos a los ciertos Pero estuvo bonita, ¿verdad? Me gustó Me gustó que... o sea que... Es que es diferente, todo lo chévere A mí también me gustó Me gustó Me gustó Canta muy chévere, de verdad Nunca lo había escuchado a Out O si lo había escuchado No, yo tampoco Yo no Saben... De repente es nuevo, de hace dos años Pero bueno, de repente... Metí el tema con... Junsa Marcelio Todavía... Todavía con Out O... Todavía con Nadia de Chile Pero... Estaba en Chile, qué loco Sí Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Estuvo chévere Bien Guay de la canción